¿Qué pasa, bofeteros? Recuerdo que al principio del canal, cuando comencé a hacer vídeos al estilo kawaii, uno de los dibujos más emblemáticos fue el dibujar un bote de Nutella kawaii. Lo dibujé creo que un par de veces y uno de ellos lo hice a lápiz, el otro no lo coloreé siquiera, y creo que ninguno de los dos expliqué cómo lo iba haciendo. Así que quiero hoy hacer ese bote de Nutella, hacerlo a día de hoy, yo creo que ha pasado por lo menos ya dos años desde que no lo dibujo, y lo voy a hacer al estilo kawaii y esta vez explicado, y lo voy a colorear con marcadores de base de alcohol, a ver qué tal queda, yo creo que va a quedar súper chulo. Para ello, boceteros, nos vamos a la mesa de trabajo. Y bueno, boceteros, ya estamos en la mesa de trabajo preparado para hacer este bote de Nutella al estilo kawaii. Vamos a empezar por una cosa muy sencilla. Hacemos como un recuadro, bueno, como un recuadro no, es más bien un rectángulo. Así, no apretéis mucho el lápiz porque luego vamos a borrar parte de este rectángulo. Es un poco para saber más o menos la medida, centramos ya el bote en el papel, y hacemos las divisiones más importantes como sería la de la tapa, que es esta de aquí arriba, ¿vale? Y luego también la parte del bote de cristal que ya saldría de la tapa, pero desde un punto un poco más adentro. Hacemos una curva para que hagamos la tapa, porque la tapa es curvada, y vamos a verla desde un punto de vista más arriba, que no quede tan, como diría yo, tan vertical, tan recto, ¿no? Y le damos esa curva, y si os fijáis arriba he hecho lo mismo, pero al contrario, ¿vale? He hecho la parte, la curva hacia arriba. Luego redondeamos la parte de abajo, la parte de las puntas de abajo, por lo tanto ya estáis viendo lo que va a ir sobrando del rectángulo que hemos hecho al principio. Esto que estoy haciendo, estas dos líneas, tanto la de abajo como la de arriba, son para la etiqueta, la etiqueta de Nutella. Y ahora vamos a ir centrando poquito a poco el nombre de Nutella. Bueno, ya tenemos aquí las primeras letras, y poquito a poco vamos definiendo. Aquí hacemos los ojos. Los ojos son dos óvalos, como estáis viendo, y un medio óvalo para la boca, que está sonriendo, y eso que se ve dentro de la boca es la lengua. Y hacemos una pequeña línea abajo, para lo que sería el labio. Hemos hecho unas líneas en la parte de arriba del tarro, y como estáis viendo, ya estoy repasándolo con un marcador bastante grueso. Quiero que el estilo kawaii se represente sobre todo por líneas muy simples, muy básicas, sin tantos grosores, porque eso le da un poco más ese toque ingenuo, que va perfecto con el estilo kawaii. Si tenéis en casa un marcador de color rojo, fino, pues os recomiendo que repaséis el resto de letras, o sea, la N sería en negro y el resto sería en rojo, para que no quede remarcada con esa línea negra que no le pega, ya que la etiqueta no es así, y así quedaría mucho más parecido al dibujo de la etiqueta. Bueno, he coloreado de rosa la parte de la lengua y ahora estoy haciendo los brillos con un marrón clarito. Si tenéis, o sea, guardar el color marrón más oscuro, reservarlo, primero comenzar con el más claro, y luego cuando ya tengáis puesto los brillitos como he hecho yo, ya vais dando una segunda capa para crear esos reflejos y esas sombras en el bote, en el cristal. Luego he cogido un color naranja para el ojo porque quería que fuera como también parecido en el tono marrón, pero un marrón un poquito más claro, y luego con un gris he repasado la parte que iría en sombra de la etiqueta y así le vamos a dar aún más volumen al bote. Arriba he hecho lo mismo y creo que ha quedado muy bien. Luego con un color marrón más oscuro he creado ya esa profundidad en los ojos y he sombreado la lengua con un color carne que sobre el rosa pues queda un poquito más oscuro. Por último he añadido unos brillos con un lápiz blanco y ha quedado tal que así. Yo creo que ha quedado súper chulo esta nueva versión del 2018 del bote de Nutella. ¿Ustedes qué decís? Y bueno ya estamos aquí de nuevo, hemos vuelto de ese bote de Nutella, yo creo que ha quedado muy bien. He intentado explicar lo mejor posible para que todos lo podáis hacer en casa y nada, espero que si os ha gustado que le deis a like para seguir haciendo vídeos kawaii para hacer todo tipo de dibujos y nada, y si queréis sugerirme que queréis que dibuje pues ponérmelo abajo en los comentarios. También suscribiros al canal, súper importante, para no perderse si hago ese dibujo que me recomendáis para que no os lo perdáis. Suscribiros y activar la campanita que es la que os informa cada vez que saco un vídeo nuevo. Y nada, boceteros, muchas gracias por ver este vídeo, yo ya me despido y mañana volvemos con más.